Y la ciudad ha querido distinguir a la hermandad, al barrio, a través de su virgen, como les gusta en el cerro, con la imposición de la réplica de la medalla de la ciudad por parte de las autoridades municipales. Mujeres de mantilla, personalidades destacadas de la ciudad y mucha alegría se dieron cita en la noche del Viernes de Dolores en el Cerro del Águila. Nuestra compañera Patricia Arzuaga estuvo allí y nos lo va a contar. Viernes de Dolores en Sevilla, como no podía ser de otra manera. Hoy la Virgen, Nuestra Señora de los Dolores del Cerro del Águila, ha recibido en su día, en este 2002, la medalla de la ciudad. Comenzó el día en besamanos y lo termina del mismo modo, pero eso sí, ya con la medalla en el pecho. La Virgen, Nuestra Señora de los Dolores del Águila, La Virgen, Nuestra Señora de los Dolores del Águila, La Virgen, Nuestra Señora de los Dolores del Águila, La Virgen, Nuestra Señora de los Dolores del Águila, ha recibido en su día, en este 2002, la medalla de la ciudad. La Virgen, Nuestra Señora de los Dolores del Águila, ha recibido en su día, en este 2002, la medalla de la ciudad. La Virgen, Nuestra Señora de los Dolores del Águila, ha recibido en su día. La Virgen, Nuestra Señora de los Dolores del Águila, ha recibido en su día, en este 2002, la medalla de la ciudad. La Virgen, Nuestra Señora de los Dolores del Águila, ha recibido en su día, en este 2002, la medalla de la ciudad. La Virgen, Nuestra Señora de los Dolores del Águila, ha recibido en su día. La Virgen, Nuestra Señora de los Dolores del Águila, ha recibido en su día. La Virgen, Nuestra Señora de los Dolores del Águila, ha recibido en su día. La Virgen, Nuestra Señora de los Dolores del Águila. La Virgen, Nuestra Señora de los Dolores del Águila, ha recibido en su día. La Virgen, Nuestra Señora de los Dolores del Águila, ha recibido en su día, en este video. El Secretario General del Ayuntamiento de Sevilla certifica que el excelentísimo Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2002, aprobó con unanimidad ya propuesta de la Alcaldía el siguiente acuerdo. En julio de 1995, 197 entidades ciudadanas, agrupaciones vecinales y sociedades mercantiles radicadas en el barrio del Cerro del Águila, cuya relación costa, se dirigieron a la Alcaldía de Sevilla en solicitud de que le fuera impuesta la medalla de la ciudad a la Santísima Virgen de los Dolores, imagen titular de la Hermandad del Santísimo Cristo del Desamparo y Abandono y Nuestra Señora de los Dolores. Se va a proceder a continuación por el señor Alcalde a la imposición de la medalla y a la entrega al hermano mayor del pergamino acreditativo. Gracias. 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 Una reflexión que me ha ir a les contradictorias y confusas me he visto preguntándole a nuestros titulares. ¿Qué debo hacer? ¿Por qué no me echáis una manita y me indicáis cuál es el camino claro? Hoy Sevilla regala su medalla a nuestra madre y en este acto en el que se le entrega se funden los dos amores del cerdo del águila, Sevilla y la Virgen de los Dolores, amores que son compartidos porque en toda Sevilla se sienten como propios los dolores de María. ¿Cuántas sevillanas celebran su santo herviendo de dolores? Que lo es también de gozo con las emocionadas vísperas que vivimos. Esa cinta carmesí que engarza el dorado emblema de la ciudad unirá pues desde hoy y para siempre nuestros dos amores, nuestros grandes tesoros confundiéndolo y haciéndolo uno. Señor Alcalde, ilustrísimos miembros de la corporación municipal, en nombre de aquellas mujeres que rezaban a la Virgen por sus hijos, en nombre de los hijos de aquellas madres, en nombre de quien con su esfuerzo levantaron este barrio, en nombre de los que nos hicieron ser los que somos, en nombre de los que pueden estar aquí porque ya están junto a ella, en nombre de la humilde gente del Cerro del Águila, muchas gracias y que la Virgen de los Dolores bendiga por siempre a Sevilla. El señor, ilustrísimas autoridades, dignísimas autoridades municipales, querido delegado, no existen dos Sevillas, la del centro y la de los barrios. Existe una sola Sevilla que las contiene a todas y quien no entienda esto es quien no entiende esta ciudad. Hace tiempo que quería venir a deciros esto y quería hacerlo en el lugar en el que la gente del Cerro volcáis vuestra devoción y quería hacerlo mediante este símbolo, el homenaje solemne de la ciudad de Sevilla a Nuestra Señora de los Dolores del Cerro del Águila, porque ella y su hermandad han llegado a significar lo más hondo de las raíces del cerro, lo más profundo del orgullo de haber crecido, vivido y muchos y muchas envejecido entre estas calles. En la fatiga, en el esfuerzo por sacar a vuestra gente hacia adelante, de sacrificarse por darle a vuestros hijos una vida mejor. Bien lo sabe ella. ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!